¿Qué onda, huellas y huellas? Esto es Catita Juega Y bueno, ¿cómo ven? Es perdón, aún no está miendo ¿Cómo ven? Estamos jugando acá a... Gacha Life Gacha Life, perdón Y bueno, y entonces Esto soy yo Entonces, te pregunto Te pregunto, te pregunto Entonces Estamos Cuando el gacha se se Y una pibita se me topó No, le hice bien Please Bueno, acá estoy jugando al gacha Y bueno, este es mi skin Soy un perrito Como dice acá Soy un perrito Quería poner XD Pero no me... No me puso el... No me... No tenía más espacio eso Entonces no me... Dejó poner XD Entonces lo puse acá XD Esto no lo vean Ok, sí, ya sé que es íntimo Pero me gusta un chico Y bueno, chicos Quieren que haga un skin Hay una pibita Se llama Ubu Ubu Y este... Cositas no sé que sea 3XD O sea, porque es tipo una carita así, mira Así Miren XD Qué le pasa a este pibito Tiene carita de hermoso... Ahora sí Ya no me gusta ese chico de la escuela Me gusta ese chico de acá Musashi Es que saben por qué tienen nombres tan extraños Porque acá todos hablan portugués y solo una persona habla inglés Y yo soy la única que habla español O sea... Me quiero matar La recamitra La recamitra Me quiero Y bueno Y bueno, no los voy a dejar sin ver videos Así que... Bueno, este es el primer video larguito que hago Entonces, bueno Empecemos Que color es muy lindo Este es muy bonito Bueno Ahí 187 197 187 187 197 Creo que era Y 255 Y el otro era blanco Esto es un truquito Uh Uh Se transforma en blanco Oh my cat Eh Bueno No sorprende tanto Wey, pero se me está haciendo la cámara Ay, perdón No pudieron, ¿verdad? Bueno Este es mi truquito Uy Y uy Eh Yo creía Que era normal Que esté así Pero estaba viendo al techo O sea Y yo creí que estaba viendo acá Y yo como que Ay Bueno Díganme en los comentarios Si quieren que le ponga Un pantalón O Una faldita Yo prefiero faldita Pero Prefiero sus ideas Me gusta mucho esto Suqui 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 Nanani Suqui Suqui Nanani Si, este me queda bien Ahora le voy a poner Este color 187 197 No Barra No Barra no Listo Ok Por ahora me está quedando muy bonito No voy a poner Estos zapatitos de tipo rockstar 187 187 197 255 Listo Ahora vamos con el pelo Voy a querer el pelo Como que cortito Me gusta mucho Me gusta mucho Este flequillo Este también Este también Este también Este también Y este también Y este también Me encantan mucho Pero el que voy a elegir Va a ser Este No es broma Va a ser este El pelo de espalda va a ser un poquitito Más larguito Bueno Ay ¿Qué es esto? Tiene el gorro de garcelo Y está volando Pero qué pedísimo No voy a hacer el pelito blanquito No, bueno Lo voy a hacer 187 197 155 Y este Blanquito Blanquicecito Después Acá 187 197 255 Esta vocecita Me la hace Mi mejor amiga Uma Y como que Yo me quedé Como que Uh Vocecita Que linda Yo como que Me quedé Hablando con esa vocecita Como que Me enamoré Esa vocecita Yo doble Me encanta ¿Por qué no se pone blanco? Ahí está Me enamoré de este chiquitito Súper adorable Va chiquitito Este Richard Liebre Eh no El de Pi-pa-pi Eh No Fuera Richard ¿Qué es este? El El Chef de Killer Ah no La piba de Killer No Un kilo Ok Me estoy pasando un poquito Estoy volviendo Lo que 187 197 297 255 Pero el blanquete Blanquecetito Vamos con la cara Ay no sé Qué color De ojos No perdón No sé qué ojos Poderle Si este Este O este Yo me quedé Con este O con este Escríbanme en los comentarios Pero ahora me quedo con este Por ahora Pero No sé Eh 187 197 255 No hay broma Ey No We Qué Pedísimo We Ayumi Ayumi A la mierda No me toque A ver Mi Ciela La boquita Esta No Ah ya sé Con el ponerle La boquita Esta Qué No Rotación Posición Listo Y le voy a poner El nombre Lizzy Le voy a poner Listo Listo Ay Qué le pasa A la skin De esta piba Esta piba Ya la había visto Antes Pero Está un poquito Rara No Bueno 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 Mis amorcitos Espero que les haya gustado Este video Y no lo olviden Soy Catita Juega Y Hasta el próximo Video Bye